Se está prácticamente en época lluviosa y la atención de los cafetales es importante en este momento. La atención de la planta debe realizarse ahora antes de que se incrementen las lluvias para realizar los diferentes trabajos en la finca. Por esa razón, durante el primer día que hicieron entrega los recursos del segundo desembolso del Fideicomiso Cafetalero, se hicieron presente unos 200 caficultores. Los productores fueron visitados días atrás por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también del Instituto Costarricense del Café, y cumplieron con todos los requisitos para recibir estos recursos. Así es. ¿Por qué? Porque ocupa el dinero para trabajar. ¿Es importante ese desembolso? Claro que sí, estamos esperando desde hace tiempo. ¿Y en su caso en qué los va a utilizar? Para sembrar café. Resiembra, fumigaciones, abono, más que todo para eso. ¿Considera importante ese crédito? Sí, claro, bastante, nos ayuda mucho porque la situación está un poco difícil. Igual que todos para pagar deudas y mantenimiento del cerco y todo eso. ¿El primer desembolso le sirvió para algo? Claro que sí, mucho. ¿En qué lo utilizamos? Para mantenimiento de la finca y pagar deudas también, que todo el mundo estamos igual, yo creo. Ya es para mejorar el café, para fumigarlo, para abonarlo, para darle mantenimiento, que es un bonito café, para ver si nos da un mejor resultado este año. Bueno, y eso del primer desembolso, ¿en qué lo utilizamos? Ah, lo utilizamos siempre en comprar fumigaciones, porque los cafetales estaban muy dados por el problema de la arroya, entonces hubo que levantarlos y ahorita, gracias a Dios, están bien bonitos. Al igual que esos caficultores, durante estos días se continuará entregando los recursos a otros.